A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Le damos la bienvenida a Inés Figueroa. Buenos días, Inés. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. Por supuesto, como cada viernes también nos acompaña el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, buen día. Buen día, buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Y Antonio Arratia. Toño, muy buenos días. Buen día, Claudia. Buen día a todos en el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, un tema que ponemos sobre la mesa es un tema que está dando de qué hablar. Sobre todo, bueno, pues, hay quienes están. Son más críticas, más cosas malas que buenas. Déjeme decirle, es en relación, pues, a la figura del periodista Florentino Sáenz Cobos, que el día de ayer presenta ante la Diputación Permanente una propuesta de reforma, es en la cual, pues, dice, la propuesta es dar seguridad de por vida a los funcionarios una vez que terminen su mandato. Dar seguridad al gobernador del estado y a tres funcionarios más de Tamaulipas con cargo al erario estatal una vez, le decía, que terminen su administración. Y ese es el tema que ponemos sobre la mesa, Inés Figueroa. Bueno, varios rostros de esta iniciativa. Por supuesto, lastimosa la actitud que ha tenido el diputado Tino Sáenz, un personaje que ha sido director de la Policía Rural, que ya fue diputado, que fue líder de la CNC, de una familia, bueno, pues, respetable, y caer a esa condición tan lastimosa de convertirse en el operador del trabajo sucio del PAN, pues es, en verdad, lamentable, ¿verdad? Porque no es la primera vez, ha propuesto cualquier cantidad de iniciativas que les da vergüenza a los del PAN presentarlas y lo ponen a presentarlas, entonces, pues, imagínate en qué condición se encuentran. Eso, por un lado. Por el otro, en sí, la operación esta que pretenden, en sí, tiene igual varios rostros por los que se puede ver. Por un lado, elevarlo a mandato constitucional. No es un tema de la constitución. ¿Por qué lo elevan a rango constitucional? Porque ellos también reformaron la constitución para que no pueda reformarse si no es con el aval de la mitad más uno de los ayuntamientos. Ya sabemos que el PAN se redujo a gobernar el 20% de los tamaulipecos solo accediendo al triunfo, entre comillas, como quiera que se haya dado, en los municipios rurales, en los municipios pequeños. Entonces, representando al mínimo de los tamaulipecos, hoy ejerce la facultad de decidir si se reforma o no la constitución. Entonces, lo mandan a la constitución para que no les hagan lo que ellos les hicieron a los anteriores. Porque este gobierno panista, con su congreso panista, cuando inició el sexenio, cancelaron eso que ya existía, pero que se limitaba además a los gobernadores. Solo los exgobernadores tenían acceso a esa protección, con los mismos argumentos de la inseguridad y quienes se encuentran en situación de riesgo después de que dejan el poder. Y se refería a los exgobernadores. Pues este gobierno canceló esa ley, este partido en el gobierno canceló esa ley para quitarle los guardias a los exgobernadores que entonces tenían esa protección. Y además, es una ley muy ambigua, no dice si uno o diez, si un vehículo o diez vehículos, y las armas, o sea, pagarles los vehículos blindados, obviamente porque dice vehículos adecuados, le ponen en la iniciativa, vehículos blindados, armas, gasolinas, sueldos, y ya no solo para el gobernador, para el procurador, para... Secretario General, Secretario de Seguridad Pública. Sí, o sea, en calidad de qué. Ahora, si ellos dicen que hemos evolucionado al grado de que se ha recuperado la seguridad en Tamaulipas, no sería motivo andarse protegiendo si ya no existe ese problema. Bueno, en los hechos, por supuesto, que sí existe, sigue prevaleciendo y no se va a acabar como no se ha acabado en ninguna parte del mundo la delincuencia. Pero el hecho de esta carga, más que nada, tiene que ver con la incongruencia de que los argumentos de hace siete años, o de, perdón, de hace... Pues sí, al inicio del septiembre del 2016, los argumentos del 2016 de que no eran necesarios, ahora sí son necesarios. Entonces, hay una serie de incongruencias en todo esto, desde, insisto, la postura del diputado Tino, la incongruencia de antes quitarlo y ahora ponerlo y la manipulación para amarrarle las manos a la próxima legislatura, pues son una serie de hechos que solo aquí se pueden ver y nunca se van a entender. Yo por eso al inicio decía que ha desatado más críticas negativas que positivas, decía más cosas malas, precisamente porque en su momento, bueno, los tamaulipecos lo aplaudieron y hoy, por supuesto, sobre todo en redes sociales, existe ese rechazo con esta propuesta del diputado Florentino Sáenz Cobos, con ese argumento de la inseguridad y el combate que han tenido, pues es necesario que tengan seguridad por seis años, sin embargo, dice también que esta se puede extender, viendo la... Así, puede ser de por vida. Muy ambigua. Así es. Y bueno, sería precisamente, como ya lo decía Inés Figueroa, va con escoltas, con vehículos oficiales, con cargo al erario estatal. Maestro Felipe Martínez Chávez. Bueno, pues aquí, en cuanto a nuestro amigo Tino, pues deben estar consternados los mantenses de que, pues, antes de irse, de terminar su vida política, pues su burro tordillo termine en esto, entregado de mandadero, pintado de azul, ¿verdad? Un ejidatario nylon que fue y con una trayectoria, pues ahí dirigió los rurales. Nunca ha trabajado porque, pues, entre la CNC, la subsecretaría general, la rural, la coordinadora de giras, y nunca ha trabajado. Entonces, yo creo que deben estar consternados por allá por el mante y luego, pues, la herencia pública, moral que va a dejar para la familia. ¿Por qué hace el trabajo sucio? No de ahora, desde que empezó a hacer el trabajo sucio, le llaman también por ahí el diputado basura, no sé si recuerden aquella iniciativa que lo mandaron a leer, porque las iniciativas, pues, vienen del jurídico, acá del 15 Juárez. Entonces, él nada más las va a leer de un impuesto a la basura, por los servicios de basura, en los 43 ayuntamientos, negocios, y todo usuario, y al final, pues, no quedó en la nada. Lo que entendimos es ahí que mandaron a Tino a presentar esa iniciativa, causó controversia, como muchos, como esta controversia. Entonces, al final, fue para darle imagen en medios a los panistas, ¿verdad? Una imagen al gobierno, ¿verdad? El logro fue Tino y ellos son los que quedaron bien con el respetable. Esta movida es muy común y yo no creo que esto vaya a terminar, vaya a tener ese final feliz en cuanto a esta iniciativa, que también le pidieron, le ordenaron que fuera a leer ahí. Se dice ahí en los corrillos del Congreso, pues, que Tino es el que menos vergüenza tiene y por eso lo mandan a él. O sea, tienen un poquito de dignidad todavía sus compañeras Olga Garza, de Reynosa, Copizzi Hernández, ahora la suplente en funciones, Copizzi de Río Bravo y la DM es Movimiento Ciudadano, Patricia Pimental. Entonces, como el que no tiene ninguna pena es Tino, a él lo mandan. O sea, Tino recibe puñaladas nada más que con que no sean muy, muy profundas. Y todavía se enojó cuando Melen le llamó que iba maiceado en aquella famosa votación y se enojó y gritó incluso. Entonces, da una pena, da mucha pena ahí que, pues, a uno mismo, yo creo que el que menos pena siente él, ¿verdad? Y yo no creo que lo estamos, estuvieran de acuerdo en los 43 municipios ese impuesto. ¿Qué ganará Tino? ¿Perdón? Tino Sáenz, el diputado, ¿qué gana? ¿Qué gana? No, pues, yo me imagino que está bien pagado, si no, pues, sería muy lamentable que no cobrara bien sus servicios de esquirolo, de mandadero, o como está la palabra ahorita de moda, de pantorrillero, ¿verdad? malamente, y no es la primera vez que llega a diputado, ya pasó por el Congreso, o sea, nunca ha trabajado, como yo decía, desde que fue alcalde en el Mante. Ahora, aquí está, 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 o sea, cuando los panistas no se quieren manchar las manos de sangre, mandan a Tino, y el último es el que queda mal. Ahora, ya, en concreto, viendo esta, ya se aprobó, es más, ya queda hoy aprobada en el pleno, en el pleno, sí, esto también es muy lamentable que se tengan que destinar millones de pesos al año para proteger a sus funcionarios. Doña Arratia, ¿qué opinión te merece precisamente, bueno, el actuar de Florentino Sáenz que decíamos que ha sido muy cuestionado, dicen que se, que decidió jugarse todo por el todo? Pues miren, yo creo que si tuviera conciencia de lo que hace, este, por pena de, ahí se, no sé, a Saturno, porque, de pronto, hay otra vertiente que yo quiero tocar, y eso me refiero con no tiene conciencia de lo que hicieron, y hablo en plural, porque ninguno de los que votó a favor tiene conciencia de lo que hicieron. Quiero abordar el tema de quiénes son por lo general los guardaespaldas de los gobernadores, ¿sí? Y aparte, tampoco quiero imaginarme a los otros dos ahora confundir con guaruras. Y voy a poner ejemplos muy, muy, muy sucintos, para, porque sería amplísimo el tema este. unos días antes, unos días después de que mataron a Rodolfo Torres, detuvieron a un guardaespaldas de, 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 los géneros de grandes flores, de apellido Merino, Estados Unidos pedía cinco millones de dólares de recompensa, daba, de recompensa por su captura. Era guardaespaldas de genio. Y al final se supo que era, este, un alto mando de los señores de la noche. Estos son los guardaespaldas. Después, poco después, eh, cuando Egidio, la transición del gobierno de Egidio que ha sido acá, eh, el, 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 secretario de su república, allá en Latinoco, fue citado a un hotel de México porque él había pedido que le comandaron un secretario, un, este, gente de apoyo para la secretaría y le mandaron catorce militares. Bueno, a él lo recomendaron del ejército desde las alturas y él pidió ayuda y le mandaron a otros cuatro, catorce militares y se lo trajo. Entonces, él pidió a Egidio apoyo, blindados, sueldos, buenos sueldos, nunca se los dieron. En cambio, los guardaespaldes de Egidio se las pasaron en el hotel Nico de la ciudad de México o de los mejores hoteles con gastos de todo tipo y mientras los escoltas del militar no tenían para viajes, usaban sus viáticos del ejército, se tuvo que renunciar. Poco después, no sé si recuerdan un asesinato que hubo en el 40 Juárez en un coronel era de inteligencia militar fue, tiene emboscada desde los techos de las casas una veintena de personajes que le dispararon lo mataron, a él y dos personas más. Vino el ejército, vino la PGR, investigaron y resulta que el presunto autor material era el jefe de escoltas el que había sido el jefe de escoltas de Egidio este huyó, se perdió estos son los guardaespaldas eso es su trabajo real finalmente y eso para eso me refiero cuando no tienen conciencia porque no saben a quién se están mandando y a quién tenemos que pagarles nosotros para que cuiden a nuestros políticos entonces hay otros ejemplos muy muy este muy claros y grotescos porque los gobernadores saben quiénes son justamente por eso los contratan tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias nos llega un comentario vamos a escuchar pues yo realmente en lo personal no estoy de acuerdo en que se le pague seguridad a los ex gobernadores y ex funcionarios porque los mínimos son 20 elementos que se van a ir ahí y este y quién les va a pagar pues el pueblo que está bien gastado que tiene otras situaciones más importantes que hacer ahora viene otro otro gobernador van otros 20 y viene otro ahí van otros 20 y pues entonces toda la seguridad va a ser para ellos ellos son criados para la inseguridad que tenemos que la combatan yo no sé por qué los diputados se prestan a esas situaciones cuando pueden hacer hacer otras ponencias combatir el hambre combatir la miseria combatir las fuentes de trabajo tantas cosas que se hacen y no aprobar eso no creo que que no les quede un fuente de ahorro de lo que de lo que ganan ahora que se porten bien que hagan bien su trabajo y quién les va a cuidar el pueblo el pueblo va a ser su seguridad realmente no eso está mal ese es mi comentario profesor Polo saludos gracias profesor Polo le damos un saludo también nos llega otro comentario con respecto al diputado dice Tino Sáenz dice bueno pues no es bien visto dice en el mante dice dentro de la política mantensa y tamaulipeca lo que usted decía maestro pues no ha trabajado dice siempre ha vivido de la política mantensa y de la tamaulipeca quedó a deber en el trienio dice como presidente municipal por los años 90 dice aquí en el mante no es bien visto ese diputado es opinión de allá que lo conocen mejor verdad que por estas que por estas tierras aquí ha sido nada más este inquilino ha sido vecino nada más pues si les parece nos vamos a una pausa ya son las 9 con 20 minutos y regresamos Nací y crecí en esta bendita tierra Tamaulipas es lugar de encuentro de grandes recursos naturales de mar de campo de industria de familia de mi madre aprendí el servicio al prójimo y de mi padre a cumplir siempre mi palabra soy doctor de vocación político de convicción y tamaulipeco de corazón doctor Américo Villarreal Anaya trabajo honesto por Tamaulipas informe de actividades legislativas ¿tú ya te vacunaste? porque todos queremos abrazar a nuestros padres estar con los amigos salir a la calle volver a viajar por eso vacúnate reencuentros emociones sonrisas felicidad para volver a estar juntos que la vacuna nos una CIRT radio y televisión mexicanas consejo de la comunicación voz de las empresas en México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales bocinas bluetooth desde 58 pesos quincenales asistentes de voces de 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance mejora tu vida Coppel vigente del 1 al 30 de septiembre de 2021 ahora los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra constitución el senado reformó la constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad así como parte de la composición pluricultural de la nación se garantiza su libre determinación autonomía desarrollo e inclusión social senado de la república en H.E.B. en tienda o en línea ahorra lo que te gusta costilla simple para asar supreme 84.90 al kilo aguja norteña sin hueso certified angus beef 289 pesos al kilo boloña hill country fair de 340 gramos 29.90 a la pieza y gouda rayado H.E.B. de 500 gramos 79.90 a la pieza vigencia el 13 de septiembre H.E.B. lo mejor para ti Mesil cuida de ti y de tus hijos en este regreso a clases en Mesil nos preocupamos por la salud y bienestar de las familias por lo que ofrecemos las mejores soluciones de protección y desinfección descubre las ofertas que tenemos para ti en nuestras cuentas oficiales de Facebook e Instagram mesil.mexico así como en las sucursales localizadas en Plaza Verde Limón Plaza Teocaltiche y nuestra matriz ubicada en calle 0 y 00 Nicolás Bravo Colonia Obrera contáctanos a los teléfonos 834-312-3482 y 834-312-8726 no bajemos la guardia evitemos contagios para que nuestros hijos tengan un regreso seguro a clases nuestro objetivo principal es cuidar y salvaguardar la vida y la salud de las personas Mesil cuida de ti y de tu bienestar en esta mesa de análisis Inés Figueroa si bueno lo que pasa es que insisto o sea aquí la incongruencia porque dice no que en Coahuila no que en en otras partes en otros estados ya existe por eso ya existía cuando ellos llegaron y ellos lo cancelaron argumentando que no era necesario esa es la diferencia la incongruencia probablemente sea necesario pero entonces caemos en el punto de que ok si necesitas protección porque hay inseguridad porque te puede pasar algo todos la necesitamos todos los tamaulipecos y lo que ellos se lleven que es muy ambiguo no sabemos si van a ser uno diez o veinte porque no no se especifica se deja abierto y luego se dicen no que en Coahuila es vitalicio y que le llaman a ponerle y es prorrogable pues eso es vitalicio porque si puede ser prorrogada pues eso es ser vitalicio entonces aquí el problema es la incongruencia y la disparidad de que así como ellos están expuestos a a los grupos o personajes violentos pues estamos todos los tamaulipecos y lo que les den a ellos se los van a restar a nosotros al grueso de los tamaulipecos los elementos porque la Secretaría de Seguridad tiene un presupuesto y y no puede pasarse de eso sin que impacte en en otras áreas entonces eh de donde se va a cubrir esa esa protección para tres sujetos que ahora son unos santos pero cuando se vayan así como ellos hablan de los que se fueron cuando ellos se vayan van a resultarles sus pecaditos y va a resultar que que no estaban tan limpios como ellos pregonaban y como muchos cuestionan incluso ahora entonces vamos a pagarles la seguridad a costa de perder espacios de seguridad para el resto de los tamaulipecos ese es el tema hay quienes se preguntan si eso se puede modificar en la próxima legislatura pues yo no quisiera darles ideas porque son capaces de citar para otras tres sesiones en la semana que les queda de diputados pero pues va a haber una ley reglamentaria que que ya le va a tocar de esas y otras reformas constitucionales que han hecho y entonces hay las leyes reglamentarias a ver si los de Morena se despabilan y y corrigen parte de estos entuertos maestro Inés maestro Felipe pues esto es el blindaje que se están haciendo que se están dando hacia el interior del PAN el gobierno en el escenario que esperan de la derrota en las elecciones del siguiente año en este escenario o ayer entraron por ejemplo van a desaparecer también el SAT el famoso SATAM el SAT Tamaulipas se reforman otras leyes estos aquí ayer ayer o en esto que van a probar hoy matan un pájaro de dos pájaros de una pedrada porque también incluye a elevar a rango constitucional para que no se pueda regresar no nada más los guaruras sino que no pueden los diputados que vienen con mayoría de Morena no pueden autorizar un presupuesto menor al que tienen en este año entonces matan matan de a dos de a dos pájaros y siguen y siguen protegiéndose en una eventual retirada proteger las espaldas proteger los los costados en en fin y lo más incongruente yo coincido aquí con los compañeros es que cuando Eugenio cuando se retira como gobernador empieza ahí la protección para los ex gobernadores cuando viene cuando ya va de salida en septiembre cuando va a salir Egidio también se le adicionan pero a la ley de seguridad pública estos la elevan a través del mandadero como rango constitucional estatal en la eventualidad de que Morena no va a poder regresarlo porque va le va a faltar la mayoría calificada para modificar para reformar o adicionar la constitución y no nada más la mayoría la mayoría de los alcaldes para hacer una reforma constitucional entonces si esta protección la van ya la tienen ahorita pero si la van a necesitar dentro de un año con 20 días cuando ya se van lo están haciendo desde ahora porque a lo mejor ya no van a poder reformar la constitución porque les va a faltar la mayoría calificada del congreso esto es este es un blindaje que están haciendo y lo más lamentable como se ha dicho aquí en la mesa es que allá por el 2016 ellos llegaron la gente pensó efectivamente venían a sanear en contra de la corrupción cuando llegan los vientos del cambio dijeron que retiraron más de 400 guaruras a los familiares de los exgobernadores a ellos mismos ahora mismo yo calculo que hay alrededor de 800 guaruras comisionados porque incluso dice así dice la ley y la ley de la fiscalía dice a los funcionarios a sus esposas a sus concubinas a los segundos frentes todos los hijos la protección oficial de guaruras y ahora con esto en activo y ahora con esto se les va a dar cuando se retiren por el tiempo necesario mínimo 6 años y se está viendo de por vida si es necesario así es Toño aguante pues yo creo que es un mea culpa de ellos que finalmente la seguridad es galopante y también hay que ver quién va a decir quiénes son los guardaespaldas quién los va a seleccionar con qué capacidades están formados dónde de dónde provienen va a ser el fiscal porque el fiscal Irving le quedan todavía varios años o van a querer que se lo pongan de las ciudades de México o sea considerando lo que ha pasado con Morena que todos los días los cachetean y no se defienden son capaces de ellos mismos imponer estos son los que yo quiero y van a cobrar tanto ¿sí? ¿y quiénes son? pues no sabemos si los que pasan por un proceso de confianza control de confianza después resulta que son delincuentes entonces ¿quiénes son? y lo peor muchos se van a ir rumiando algunas venganzas con gente gente disponible armada en torno de ellos pues va a ser muy fácil que cualquier ciudadano pague las consecuencias si habló si habló mal por ellos si habló mal de ellos entonces ¿ante quién vamos a estar expuestos? ¿y quién va a vigilarlos? ¿quién va a supervisarlos? ¿el fiscal de Tamaulipas? ¿o quién? o sea no es sencillo hay muchos cabos vueltos que ni siquiera ellos le entienden o no quieren hacerlo y menos los de Morena porque como sabemos no va a tener la mayoría calificada yo supongo que va a tener que intervenir la Cámara de Diputados o una contabilidad constitucional que 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 se imponga porque si si dejen hacer esto no tienen perdón y ellos pueden dejar o pueden pasar las preguntas que quieran pero bueno la gente que votó por ellos no se lo merece porque la gente de pronto puede cambiar el sentido del voto recordemos eso la gente ya está aprendiendo que su voto cuenta y entonces le va a decir adiós o sea no es tan fácil y tan sencillo que que hayan que impongan esta situación sin que pase nada y si no pasa nada a Morena si le puede ocurrir que la gente le haya la espalda y se vaya a buscar otras alternativas tenemos comentarios les envía saludos la maestra Vázquez dice como pueblo dice es urgente hacer algo también bueno lo que usted comentaba maestro Felipe dice pues es un gasto mayor dice al bolsillo del pueblo ese costo del blindaje como dice el maestro Felipe y si nosotros que podemos hacer les envía saludos la maestra Vázquez gracias pues muchísimas gracias así llegamos al final en esta mesa de análisis gracias Toño Arratia gracias gracias maestro Felipe Martínez Chávez gracias Inés Figueroa gracias Claudia y gracias a usted por acompañarnos por sintonizarnos ya nos vamos gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano cuídese mucho y que tenga usted un excelente día esta es la máxima autoridad en música grupera